hola qué tal fantasma yo soy phantom vamos a continuar con sky factory 2.5 vamos a continuar con minecraft y tenemos pendiente algo vamos a continuar con el reto que dejamos pendiente de el episodio pasado y aguas porque se siente bien feo cuando me dejo caer así hasta verdad no sé siento como que yo de verdad me fuera a caer desde algo muy alto pero tenemos algo pendiente y es de que tenemos que hacer el reto de conseguir 5 spawners de blaze las cositas amarillas es que vuelan en el nether verdad entonces tenemos ya se recuerda que había hecho un cuarto de obsidiana que abajo pero que los spawners que conseguí esos bueno hicieron que se hicieran o hicieran otro portal así como que súper enorme y aparte el ruido y no sé siento que es un mal lugar para poner el cuarto entonces lo que estaba pensando yo o sea en mi hermosa cabecita este se me ocurrió bueno cabezota verdad porque estoy bien cabezón entonces este se me ocurrió que vamos a hacer el mismo cuarto bueno vamos a hacer un cuarto de obsidiana pero un poco más lejos que les parece aquí arriba de donde está el la plataforma donde están los animales así está bastante lejos de mí y no hay problema de que estén saliendo muchos pues muchos blaze verdad entonces vamos a quitar esta planta de acá ya la puedo quitar porque ya completé el reto así que no importa o sea no van a decir ahora tienes que repetirlo porque no no ya lo hice el reto eso ya cuenta entonces lo que pienso hacer aquí es otro cuarto así de obsidiana vamos a hacerlo así bien chingón tal vez un poquito más pequeño que el otro y ahí vamos a meter los cinco sponers vamos a meter los dos son todos los que consigue ayer verdad creo entonces vamos a conseguir dos o tres no sé pero vamos a conseguir a traer mover del lugar los que ya tengo aquí y los vamos a ir a conseguir los que me faltan así que este reto se va a poner muy bueno muy buenísimo lo que hay entonces estaba quedando así súper bien va quedando así soy un experto construyendo cuartos de obsidiana y o sea si quieren un tutorial de cómo hacer cuartos de obsidiana miren esto miren que con qué facilidad y con qué rapidez muy bien entonces ahí vamos vamos va quedando así súper bien le vamos a dejar siempre la entradita así bonita ya está muy bien saben que me falta ponerle luz por dentro y falta la luz por dentro que está está esto oscuro está muy oscuro está negro ok bueno entonces ahí está necesitamos velas necesitamos vela no tengo velas vamos a ir por algunas velas vamos a ir por unas velas y qué tal qué planes tienen para el fin de semana chavos se piensan hoy estaba viendo hablando de en este juego de otros juegos como es costumbre que over watch el juego de over over watch está gratis para del 18 al 21 de noviembre está gratis en xbox one en playstation 4 y empecé gratis solamente por esos días y yo ya lo tengo ya lo descargue ya pase el tutorial pero no jugado aparte del tutorial pues no jugado nada más porque bueno me ha dado tiempo entonces ahorita después de terminar de grabar esto tenemos que hacer otras cositas verdad pero bueno no hay mucho tiempo pero yo pienso que en la noche si va a dar tiempo para poder jugar un poco de over watch lo tengo en la pc lo descargue para la pc por ahorita pienso descargarlo también para playstation 4 lo quiero para el prestación 4 lo vamos a probar en los dos a ver qué tal se pone vamos a ver qué tal se pone entonces ahí me lo pienso me lo pienso comprar para hacer jugar con ustedes en live stream pero solamente miren aquí esto es un desmadre miren ese gran portal y gran ruido que hace entonces pienso comprarme el over watch para pc solamente el lo que está ahorita de gratis lo voy a jugar para playstation 4 y para pc pero para comprármelo ya después de que pase el tiempo de que sea gratis para comprarme lo voy a comprarlo solamente para pc no tendría caso gastar que 80 dólares o sea entre los dos verdad no 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 tengo tanta plata bien nos llevamos el segundo sólo tenía dos yo pensaba que tenía tres pero no sólo tenemos dos exponer y vamos a ir por los otros tres allá tranquilos 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 no salgan hoy ya salieron a ver ponemos está aquí nos vamos de volada hay para abajo para arriba darle para arriba y nos falta luz aquí también vamos a ponerlos aquí arriba no queremos que nos vayan a hacer aparecer los mobs por acá está todo bien todo bajo control ustedes no se preocupen ustedes sigan mis indicaciones y todo saldrá bien así que bueno y gracias a todos por el apoyo gracias a todos por los likes por los comentarios y toda la cosa trata toda la manera de contestar a todos a todos los comentarios obviamente positivos verdad o sea la gente me he dado cuenta no sólo en mi canal bueno en mi canal casi no hay porque yo casi no casi no les hago caso verdad o sea mejor dicho no les hago caso quiero quitar ponerle piedra esto para que se desaparezca el portal pero no me deja no me deja a ver cómo le hago se me hace que voy a tener que quitar la obsidiana para que se quite el portal creo que es mi única opción vamos a tener que quitarlo pero necesito mis herramientas entonces vamos las tengo aquí bien este sí entonces les decía en mi canal pues me he dado cuenta también en muchos canales más que todos los canales grandes a mucha gente que deja puros comentarios negativos que que así diciéndole de cosas a al al youtuber verdad a la persona que están viendo y este y y o sea con tal de llamar la atención con tal de que le contesten el comentario porque o sea necesitan de que alguien les responda necesitan atención los pobres entonces este sí en mi que en mi caso pues no funciona eso porque pues yo no yo no contesto a no contesto con el comentario negativo simplemente los ignoro entonces este sí en cambio a las personas que dejan comentarios positivos por dar algún ejemplo a ver vamos a quitarlo desde adentro y parado porque cuando estás volando tardan más en picar entonces este les decía a ver con cual con este no miro si lo va quitando y creo que mejor acá espero que si lo quite se supone que tendría que poder pero no vi no miro progreso entonces con este entonces les decía a comentarios como me gusta tu vídeo o estuvo chingón o bueno este me entretuviste un rato en lo que en lo que pues yo estaba haciendo tarea o cualquier cosa verdad o sea de ese tipo de comentarios pues yo les digo ok gracias y yo les contesto o me dicen no pues mira que esté no cualquier comentario que digan entonces que sea así tipo positivo verdad entonces les contesto siempre trato de la manera y a los que no les he contestado pues de repente me tomó el tiempo para este contestar o sea si no les he contestado seguramente les voy a contestar más adelante siempre me trato ahorita estaba ocupado pero trato la manera de agarrar no sé un rato unos minutos para contestar así varios comentarios en varios vídeos entonces eso es lo que hago yo y pues hay gente que deja comentarios puros negativos según yo lo estoy picando según yo va a funcionar esto le voy a hacer con bain miner así sólo picamos uno pero no miro progreso será que no se mira progreso y si lo está picando qué hago entonces este si le muchas gracias a todos los que han dejado sus comentarios y ya y entonces también voy a estar sacando vídeos de leyendo sus comentarios y aproximadamente pues se viene más de eso vamos a saber que se me ocurre algo se me ocurre algo vamos a hacer un pico de diamante o sea un pico de diamante regular verdad vamos a ir por los diamantes regulares y entonces voy a picarlo con ese a ver si funciona el bain miner con ese y lo picamos vamos a gastar tres diamantes pero no importa no importa y entonces este bueno ahí tenemos el pico ahí está otra cosa que les quería contar ahorita voy a dormir bueno lo que les quería contar que siempre hago también es de que por ejemplo alguien le da le da like al vídeo y aparece también este bueno lo tienes ahí con tu cuenta de twitter así linkeada o como se diga en español hay me va a llevar me chupa me chupa el me chupa el portal me lleva al otro mundo sin querer ojalá que eso así funcione entonces cuando aparece en twitter el arroba zona fantasma y que le diste like al vídeo bien funcionó y se fue el portal excelente eso es lo que quería mucho ruido ya de regreso la paz y tranquilidad chúpele chúpele carnal a ver entonces cuando aparecen en twitter este que ustedes compartieron o le dieron like o cualquier cosa junto con mi nombre o sea de twitter ice que es arroba zona fantasma xd entonces yo le doy favorito y le doy retweet siempre siempre que aparezca en twitter que ustedes compartieron uno de mis vídeos que le hayan dado like o lo que sea yo les doy retweet y favoritos siempre siempre así que este hay varios ahí de que en twitter siempre le doy favoritos y retweet porque han compartido mis mis vídeos por twitter así que si tienes cuenta de twitter y este pues comparte ahí mis vídeos y entonces te va a dar favorito retweet siempre ok se me hace o sea súper fácil o sea le pico dos veces ha ido del celular y y a huevo entonces vamos a ir al nether vamos a ir al nether para para ver si conseguimos los otros tres agua y agua y me estaban esperando qué onda con eso qué pedo que me están esperando aquí aguas que me quemó saben que ay hasta un gas ok ok me esperan con todo eh ay wey ni me tocó el fuego qué onda ando caliente y este también por todos lados por atrás y por delante me atacan a ver tú vamos a matarlo este que está cerca del portal porque no quiero que me vaya a apagar el portal estos son unos o de veras esos se apaguen el portal yo no pude me hubiera llevado un gas para el otro mundo no pero no vamos a matar esos también porque nos quiero que me estén quemando cada rato no es como que me van a matar verdad pero a menos que fueran miles y miles y ustedes wey será que uno se fue para el otro mundo verdad me parece que uno o los dos se teletransportaron al otro mundo voy a tener que tener cuidado cuando regrese pero que me están ladrando que ok vamos a irnos para la otra dirección vamos a ir a buscar otro nuevo horizonte nuevo a nuevo fuerte o castillo como se le llame entonces vamos a ver si conseguimos los demás los demás spawners ya te escuché ya te escuché ok qué onda con ese fuego y esa bola de fuego estaba ahí loca a ver y entonces ya encontramos uno ya estamos aquí y vamos a ver si tenemos algún spawner por aquí cerca espero que sí aquí hay uno me lo llevo se los tomo prestado pero no se los voy a devolver vámonos ok ya tenemos uno a ver nos vamos de volada hacia el portal con mucho cuidado verdad que no nos van a matar en el camino esta armadura ya después vamos a poner este un weapon por acá un weapon para marcar el castillo para cuando regrese ok ya está listo está así como verdecito así como mi excremento entonces este espero que estén comiendo provechito imagínense wow ok entonces ya estamos cerca del portal y wow está todo súper bien qué planes hay para el fin de semana para ustedes me pregunto yo déjenlo abajo en los comentarios ay wey ay wey dónde estoy no se vinieron para acá los los blaze parece que si los maté entonces entonces está esto puesto ahora vamos a ir a por el siguiente vamos por el siguiente esperamos terminar en este episodio este reto tú que miras mejor me voy dice mejor me voy y mejor me voy tío a ver vamos por el por el siguiente vamos por el siguiente estamos llegando ya llegamos estamos bien nos nos teletransportamos ok entonces tenemos otro spot por aquí donde está el otro a ustedes miran alguno siento la ligera impresión de que voy a pasarme alguno que no mire algún sponny y ustedes van a decir te lo pasaste en tal minuto en tal minuto en tal segundo estaba ahí a la derecha al fondo qué onda ese con el gorrito de mickey mouse que onda ese con el gorrito de mickey mouse el mickey mouse el maguito o si no el maguito de sonriques esos dulces wow los que son de méxico no sé si en otros países los vendían pero hay unos dulces o habían unos dulces por lo menos cuando yo era niño este que eso fue ya hace varios años parece que fue ayer entonces este wow y ese se cayó había un unos dulces sonriques así se llamaban este será la marca y entonces habían así me gustaba porque cuando llegaron a guatemala creo que son mexicanos verdad los dulces me estoy quemando estoy caliente y aparte de eso tengo ganas de estornudar pero me aguanto entonces cuando llegaron los dulces sonriques a guatemala eso fue como que un boom así un boom como como tum tum cuando comía muchos frijoles entonces este llegaron a ahí entonces a la tienda donde de la escuela donde yo donde yo estudiaba entonces ahí los empezaron a vender también y wow había que hacer una gran línea para poder comprar esos dulces ¿por qué? porque salían en chabelo en el programa de chabelo entonces eran famosos en guatemala entonces y yo pues obviamente me gustaba mucho la barrita esta la tics tics creo que se llamaba que traía de un lado un polvo así es un polvo así como dulce de sabor a alguna fruta me imagino este y una barrita así de dulce pero sólida entonces chupaba la barrita ay wey pero no te enojes entonces chupaba la barrita si te la metías a la boca y la chupabas uy que rico entonces este luego lo metías así como mojada con la saliva lo metías en el polvito y agarraba un sabor así bien exquisito entonces ese era uno este yo creo que fue mi favorito ese fue mi favorito desde eso y aparte este bueno ya habían otros creo que habían chicles y no sé cuánta cosa pero pero este esos eran mis favoritos los tics tics y bueno cuéntenme ustedes si los comieron los dulces sonris cuáles eran sus favoritos a ver vamos a colocar este aguas nos falta uno solamente uno y me quemó porque estoy caliente y emocionado de que bueno voy a buscar dulces sonris si es que todavía los venden voy a buscar en una alguna tienda mexicana por acá y luego luego llegaron a guatemala este las bolsitas así como de sabritas llegaron la marca sabritas en ese tiempo también casi al mismo tiempo llegaron lo que sabritas este llegó barcel también o sea que cacahuates barcel con creo que enchilados o algo así esos me gustaba pero poquito no 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 soy muy este o sea no soy muy fan de los cacahuates que en guatemala le decimos manías manías este aquí y aquí este en eeuu pinas que casi suena como a pinas o sea pene entonces vámonos vámonos al otro mundo entonces también me gustaba la las sabritas las sabritas se pusieron muy famosas más que todo porque este los tazos por los tazos venían tas un tazo adentro de cada bolsita y entonces hacíamos colección yo me acuerdo que en ese tiempo hacía colección de tazos de de que era de los tiny toons hice colección de tazos de los tiny toons y de los pica piedra me parece sí tazos de los tiny toons y de los pica piedra esos más que todo de los tiny toons de odo looni toons algo así la cosa que eran toons pero no el toons 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 de del al capó no es es otra cosa pero si este jugaron tazos ustedes wow es que ahora todo es digital todo o sea no es que yo sea de mucha edad verdad pero pero yo jugaba tazos o sea en la escuela los cambiábamos los tazos y este también los conexionábamos en unos álbumes y así a ver encuentran miran ustedes algún otro spawn aguas que me están disparando miran otros pon por ahí no lo ven no lo ven pues yo tampoco me están disparando con todo vamos a tener que ir a buscar otro fuerte creo yo porque yo no miro nada más había muchos por ejemplo de pequeño cuando yo de chiquito me gustaba coleccionar también por ejemplo que juntabas las tapas de los refrescos y daba cierta cantidad de dinero y entonces te daban que por ejemplo las pepsi cartas nuestra bien el último me lo llevo y me voy y ustedes se quedan ahí solitos entonces bueno con compañía de sus amigos pero también estuve coleccionando coleccioné las pepsi cartas o sea las tarjetas estas de pepsi de superhéroes de marvel así y entonces que el hombre araña y que los cuatro fantásticos y doctor doom y hulk contra wolverine entonces eso estuvo chingón ya no tengo esas tarjetas valieron pero que habían que las prismáticas entonces este eso fue me gustaba coleccionar esto me gustaba coleccionar mucho así cosas que que pues pudieras intercambiarlas así de como los los pachones estos de pepsi unos como como vasos con un popote así grandote y este y eso es de pepsi y que si les echabas agua bueno refresco o algo de frío creo que cambiaba de de color ese estaba chingón vámonos ya lo completé el reto vamos a dormir otra vez hicieron el portal que barba pero no importa está lejos de donde yo lo pueda escuchar así que no hay problema aquí ya no se escucha bien completamos el reto al fin luego vamos a checar el libro que más retos podemos completar completaremos en este reto en este episodio o en el que sí a ver entonces tenemos que guardar algunas cositas vamos a guardarlas tenemos todo preparado es de día vamos a checar el libro vamos a ver entonces tenemos el reto cumplido de los cinco spawners de blaze tenemos que hacer el dragón el digo este el huevo del dragón lo tenemos que sobar digo este lo tenemos que entrenar eso lo vamos a hacer después es el que sigue bueno lo puedo usar en el orden que quiera digo yo verdad yo pongo las reglas es en mi serie entonces el siguiente reto vamos a hacer craftear un chunk loader ese estaría fácil podríamos craftear un chunk loader como se hace creo que tengo todos los recursos lo que tenemos que hacer es éste solamente craftear lo es una mesa de encantamientos y oro y bueno creo que tengo todo eso el libro no estoy seguro de tenerlo creo que sí el libro espero no tener que craftear lo pero vamos a ver si tenemos todos los recursos necesarios si los tenemos si los tenemos vamos a poner la mesa y entonces crafteamos el chunk loader el chunk loader chan norris chan norris es mi padre por los que no sabían por eso yo sé karate yo sé karate oigan de veras este hablando de chan norris me estaba enterando así sobre algunas cosas detalles sobre la vida de chan norris sacaron en un vídeo este en una noticia yo hasta hace poco me enteré si ustedes ya lo sabían pues qué bueno qué padre pero éste sacaron una noticia a ver este otro automático este creo que ya está este sacar éste recursos del polvo y hacerlo en una forma automática ya lo tenemos y luego siguen este los reactores ya casi llegamos a los retos de hacer reactores los reactores nucleares si no los hago bien van a explotar así que tengo que tener cuidado donde los hago eso va a estar chingón porque no tengo ni la más mínima idea de cómo hacer un reactor eso creo que lo voy a hacer en vivo vamos a hacer en un live stream la próxima semana tal vez empezamos a hacer un reactor ok entonces les decía bueno lo que tenemos que hacer también es un ender pouch y tenemos que hacer un una mesa si tengo los recursos para eso no creo ok me faltan dos me falta el ender pearl ya no tengo ender pearls y no tengo este lana no tengo esas dos cosas tan sencillas vamos a ver si las conseguimos las las perlas y las tengo están en las plantas acá abajo qué bueno que sembré bien aquí tenemos ya están listas para para sacarla de ahí entonces les decía de choc norris choc norris cuentan de que el libro esto es esto es verifico en lo que les voy a decir o sea es de verdad entonces cuentan de que choc norris pues se metieron a su casa necesitamos que necesitamos cuero de la vaca verdad creo que era la otra que nos faltaba bueno ya está ya tenemos las dos cosas que nos faltan entonces a choc norris se metieron a robar a su casa se metieron a robar a su casa pues ahí no sé un ladrón creo y y entonces a ver ya tenemos esto ok nos hace falta tíos porque a ver la lana nos hace la lana era la lana la que nos hace falta a ver cómo la crafteamos este no me aparece aquí pero me parece que la podemos craftear así no así hacemos la malla la grande no así no es cómo era era sólo los cuatro sí ok yo sabía jajal sólo lo estaba probando para ver si ustedes sabían la receta entonces ya está tenemos entonces el ender pouch y tenemos que hacer un aunque un ender chest un cofre del ender tenemos que hacer ese está fácil chingón bien entonces esas tres cosas las vamos a utilizar para el siguiente episodio siguiente reto entonces le decía el ladrón se metió a robar no sabía qué casa era la que estaba metiendo a robar y entonces que choc norris pues o sea él sonrió y dijo wow me quiero robar y choc norris usó su karate y toda la cosa y sus de super saiyajin entonces pues dominó al ladrón llegó la policía y la policía lo que hizo es reírse porque dijo cómo es que un ladrón se mete a robar la choc norris o sea choc norris me lo agarró así y lo dejó tirado en el suelo entonces este sí bueno bueno gracias por dejar su like yo soy phantom les deja les dejo dos videos para que se los puedan ver y nos veremos hasta la próxima y